Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves, ahora todos, todos en estudios, porque hemos tenido durante las últimas semanas variantes de esta mesa, incluso con Carlos más de una vez por teléfono a distancia, hasta acá. ¿Qué tal Carlos? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños. Gracias. Que fue ayer, ¿no? No, no, el 21 de enero. 21 de enero. O sea que nos olvidamos doblemente. Era un cumpleaños redondo. Eran jueves, sí, 60. El jueves. ¿Saliste al aire? No, salí el jueves siguiente, el 28. Se lo esperaba, pero bueno, le deseo personalmente muchas felicidades en este año. En esta década. Se exagese. Muchas gracias. Fernando Gutazón y buen día. Buen día. Esteban Valentí, ¿qué tal? Buen día. Y Antonio Mercader. Buenos días para todos. ¿Y todas? No, iba a decir, a veces decía buenos días para todos menos para uno. Creo que se ponga el saldo. Vamos, vamos al primero de nuestros temas. Hay varios, pero empezamos con este que remite a su vez a la entrevista central de hace un rato. El fideicomiso Fondo Capital, destinado a financiar un paquete de obras de la Intendencia de Montevideo, que fue aprobado el lunes en la Junta Departamental, dejó expuesta la división en el Partido de la Concertación, que fue creado por Blancos y Colorados para disputarle la Intendencia a la izquierda. El acuerdo, que implica un paquete de obras menor al original, alcanzado entre el Intendente Daniel Martínez y Edgardo Novik, desató críticas desde el Partido Nacional y el Partido Colorado. El senador Pedro Bordaberri cuestionó que Novik haya entendido positivo sumar los votos de sus ediles a los del Frente Amplio para endeudar más a Montevideo. Por otro lado, la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional declaró textualmente su más enérgico rechazo a los criterios utilizados para la conformación de la Comisión de Seguimiento del Fondo Capital, porque entiende que todos sus integrantes fueron parte del pacto que permitió la aprobación del referido endeudamiento. Porque la Comisión tiene cinco miembros, tres de la oposición y dos del oficialismo, pero los tres de la oposición son del grupo de Novik. ¿Quién quería hablar de este tema en primer lugar? Antonio, Carlos, presidente del Partido de la Oposición. No, 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 en todo caso el directivo del Partido de la Constitución. Directivo del Partido de la Constitución. No, es una lástima lo de Novik, que había hecho una muy buena gestión durante la campaña electoral. Había sido uno de los tres candidatos, terminó siendo el más votado, candidato independiente, con un discurso removedor, un discurso fuertemente crítico contra la Intendencia, un discurso en donde asumió el compromiso de no endeudar más a la Intendencia en tanto no se conocieran las cuentas, no se conociera el estado de situación de la Intendencia, cuál es exactamente su déficit, cómo lo va a pagar, cómo va a afrontar los próximos años. Es una lástima porque se fue de la concertación, es decir, Novik quedó afuera de la concertación con esta decisión y lo hizo por voluntad propia. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, digo, creo que... ¿Quedó afuera? ¿Se auto excluyó? Se auto excluyó porque evidentemente tiene otros planes, sus planes seguramente ya no son municipales, donde, digamos, él se estaba desempeñando, sino que son nacionales, es decir, él aspira seguramente, lo que ya se ha dicho, a formar un partido político y probablemente a ser candidato a la presidencia, lo que a mí me parece algo apurado de su parte. Creo que él tuvo un buen comienzo. No lo ha dicho él, lo han dicho algunos dirigentes que trabajan con él, hoy más temprano cuando planteé el tema, esa parte no la quiso contestar, dice que todavía no es el momento. Creo que se precipitó, creo que para él podía haberse convertido en la contrafigura de Martínez, un opositor, un crítico, un controlador de la gestión en Montevideo, para eso tenía la bancada de ediles más grande, él tiene mayoría dentro de la concertación, tiene más ediles que nadie en la concertación, es decir, puestas a votación las cosas dentro de los ediles de la concertación, él se iba a salir con la suya, pero prefirió, en vez de optar por lo municipal, prefirió saltar al plano nacional y bueno, se verá, es una decisión de él. Carlos, tú has sido un defensor de Novik muchas veces en estas mesas. Yo soy primero un defensor de la concertación, escribí a favor de ese instrumento en el año 2005 y he bregado por ella durante entonces 11 años. Por lo tanto, cuando digo concertación, digo concertación y no la administro o la limito a nivel departamental, incluso solo en Montevideo por cuidar chacas de los partidos tradicionales. Que los partidos tradicionales, blanco y colorado, si quieren su espacio en la concertación, que trabajen, que pongan candidatos representativos y consigan los votos. Pero echar a Novik o intentar echar porque votó demasiado, me parece que es un error. Es increíble la capacidad sancionatoria de Mercader. Acaba de excluir a Novik del partido de la concertación. Se auto excluyó. ¿Cuántas veces ha habido divergencias en los partidos tradicionales, mucho más profundas duras y hasta agresivas que esta? Y nadie se le ocurrió echar a nadie. Acá el afán por echar a Novik es casi impúdico. Lo que quieren es que Novik no circule más y no exista más en la política nacional. Novik fue un invitado de piedra que se le convirtió en un callo en el pie. Ahora, vamos a repasar el fondo capital. Novik había dicho que no al endeudamiento y había dicho que no a 500 millones. Después había 250 millones sobre la mesa y todos sabemos que en definitiva algunos de los partidos nacionales iban a terminar votando. Novik dijo tampoco 250 millones, 90 millones. O sea que estamos hablando de menos del 20% de lo que era el fondo original. Pero además dijo, lo quiero para obras indispensables, urgentes y prioritarias. En la basura, donde antes no había obras del fondo capital, o y, perdón, en estas obras de transporte o circulación. Y además quiero que la Intendencia me permita, a partir de esto, un control de costos de estas obras, de manejo de estas obras, de tiempo de estas obras. ¿Qué tenía que hacer o qué tiene que hacer el Uruguay un personaje de la oposición? ¿Pasar cinco años tirando piedras y diciendo a todos que no, 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 aun cuando la ciudad de Montevideo sea un basural vivo y hayan algunas avenidas sin lugares, problemas de circulación enormes? Bueno, obviamente que el ideal es el endeudamiento cero, pero para la Intendencia de Montevideo un endeudamiento de 90 millones a 20 años, con un control serio de cómo se va a gastar la plata y en qué se va a gastar. Y a su vez, con un compromiso controlable de bajar los gastos y sobre todo bajar el déficit que tiene en su gestión, cosa que Martínez está intentando hacer. Yo creo que es un paso adelante, creo que es parte de la política. Siempre los que están en la oposición algo tienen que acordar, algo tienen que ceder, algo tienen que dar, porque el objetivo es la ciudad y los ciudadanos y no su carrera política o su sillón político. Esa es la verdad de las cosas, me parece. Bueno, yo creo que acá hay dos temas que son bien distintos. Uno es el Fondo Capital y otro es el relacionamiento de Novik con los partidos tradicionales. Yo creo que Novik apareció como una figura que en alguna medida se pensaba utilizar de manera práctica, casi portátil, digamos, en determinadas circunstancias. Pero resulta que esa figura portátil adquirió un volumen. Se trató como una lámpara de piel. No, digo, adquirió un volumen, adquirió un peso que se salió del control remoto, por decirlo así. Yo lo que creo es que es muy difícil y es muy desaconsejable inventar figuras pensando que después esas figuras van a poder ser manejadas como si fuera un dron. No, Novik yo tengo, digamos, no tengo prácticamente ningún punto en común con su manera de verla política y de pensarla. Pero me parece que es un hombre que tiene su propia dinámica, sus propias ideas, su propia fuerza electoral. Entonces, me parece sancionarlo, decir, bueno, lo vamos a sacar de la concertación o se fue de la concertación sin irse, porque vamos a decir las cosas como son. Él no dijo yo me fui de la concertación. El primero que di, la primera autoridad del partido de la concertación, que yo por lo menos oigo decir que Novik no está en la concertación, es Antonio Mercado. Yo creo que él se auto excluyó, pero que él decidió tomar su propio camino. Claro, pero ¿qué pasa si él dice que no se auto excluyó? En la entrevista más temprano admitió que el procedimiento que siguió para negociar con Daniel Martínez quizás fue un tanto apresurado y dejó a un costado algo que debió haber ocurrido, que era la coordinación con Ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado. Lo que él quería, decía, a instancias de su cedil, es la conversación que había tenido con su propia bancada, era, bueno, contribuir cuanto antes a que las obras que se necesitaban y motivaban pudieran hacerse. Por otro lado, dice que va a trabajar para que funcione coordinadamente la bancada total del partido de la concertación. Parece difícil que vaya a coordinar a alguien que en la primera medida, muy grave, muy importante por cierto, que es de respaldar la iniciativa del intendente, no coordinó con nadie, ¿no? Esteban. Yo creo que acá estamos en presencia de una situación que va a tener impacto en la política nacional obligatoriamente. Primero, yo creo que la gente que le va a tocar las obras está festejando, vamos a tenernos claros. Es decir, después podría analizar todo lo demás, pero la gente de esas cinco obras está festejando, porque era una necesidad y sin este mecanismo era muy difícil que se pudieran ejecutar en un plazo decente. Segundo elemento, Novik está demostrando ser más político de lo que uno pensaba. Es decir, lo demostró en la campaña electoral, yo escribí en contra porque era muy agresivo y tiraba muchos cañonazos y dije que ese mecanismo es peligroso. Pero la verdad es que presentada en una circunstancia como esta, escuchado cómo fue, yo no sabía cómo había sido el proceso, pero el mecanismo de decir, bueno, yo hablo con el intendente a través del secretario general porque con él puedo discutir los aspectos más técnicos del asunto. Hago un acuerdo. Tiene ventajas para él notorias. Es decir, yo creo que desde el punto de vista político cualquier entiende que en un país como nuestro ese tipo de cosas por arriba de los partidos tiene ventajas notorias. Tiene ventajas para Martínez, pero no todo el mundo puede hacer las cosas calculando simplemente las ventajas. Pero además yo creo que pone en funcionamiento un mecanismo que va a ser tanto para los partidos tradicionales que ya lo quieren auto excluir, vamos a decir las cosas. Él podría haber hecho una cosa, él podría haber convocado la bancada de la concertación, haber votado adentro de la bancada de la concertación y tener mayoría. Lo más correcto. Pero también quiero decir que esto tanto para el partido, digamos, de los partidos tradicionales, en Montevideo, que es el segundo escenario político nacional, vamos a entenderlo, además de los municipales, el segundo escenario político nacional. Y para el Frente Amplio también plantea nuevos elementos a considerar. Algunos positivos, otros son un desafío, porque tenés lógica. En política, cuando vos estás absolutamente clasificado y todo el mundo sabe lo que vas a hacer, estás perdiendo. Vos tenés que tener capacidad de sorpresa, esa capacidad. Bueno, y acá vayas y la tuvo Novick, ¿no? Por eso, exactamente. Desconcertó a muchos. Para empezar, desconcertó a Daniel Martínez, o a Nopich primero, cuando Nopich recibe su llamada ese viernes de tarde, ¿no? A la opinión pública, que es lo más importante, porque estas batallas no son batallas de palacio, es decir, no son batallas por un cargo, son batallas por obras. Pero además, una cosa que a nosotros también nos va a favorecer en una cosa. ¿A nosotros quién? ¿Al Frente Amplio? Al Frente Amplio. Al Frente Amplio lo favoreció Novick. No, pero ¿en qué cosa? Bueno, generó sus problemas dentro del Frente Amplio, ¿no? Porque la otra cara de esta historia es que Daniel Martínez acordó con Novick y no consultó con nadie en la bancada, en los sectores del Frente. Bueno, la velocidad era muy importante. ¿Por qué? Y era importante porque era una señal grande ante un compromiso y ante situaciones muy complejas. No entendí lo del apuro. Yo quiero decir lo siguiente. La concertación y los partidos tradicionales tienen un problema más grande que el nuestro. Nosotros tenemos una gran ventaja y es que vamos a tener un control muy estricto sobre esas obras. Y a mí me parece muy bueno. Pero muy bueno, lo digo así. ¿Está? Y yo digo que haber aceptado eso por parte de la Intendencia actual y Martínez es un buen gesto y además es una autoexigencia muy grande. Los partidos tradicionales están perdidos en el tema Novick. No saben para dónde agarrar. Hay unos que le proponen formar un partido, otros que le proponen afiliarse al partido colorado y parece que Novick tiene agenda propia y eso molesta en la política. Yo, lo que sí quiero decir, porque los míos no son alineamientos automáticos en ninguna postura, que donde yo creo que Novick pudo haberlo intentado o buscado algo más, es en que en esa famosa comisión de seguimiento quizás sería bueno que hubiese Ediles, que no hubiesen votado de la concertación, pero que no hubiesen votado del partido blanco el partido colorado. Yo entiendo el argumento de que, bueno, se opusieron a las obras, estaban afuera de este proyecto, no entraron, así se razonó. Pero creo que con la misma grandeza que se puede agarrar un teléfono y llamar a Martínez para dialogar sobre obras que la capital precisa, sabiendo que después eso iba a ser utilizado para perjudicarlo y para pegarle, se puede buscar o se podría haber buscado una integración mayor, que le diera a esa comisión de seguimiento una representación aún mayor, que es importante que la tenga, porque en definitiva lo que los uruguayos o los montevideanos tenemos que decir, más allá de 90 millones, que en el presupuesto de esta intendencia no es mucho, es que lo que queremos es que finalmente las obras se hagan, que no haya sobrefacturaciones, que haya sobrecostos, que no sean eternas, que no se repitan las tristísimas experiencias de ANCAP y de otros entes públicos. Yo creo que Novik con esto no está renunciando a lo que ha dicho, que está contra el despilfarro, que está contra lo que pasó en ANCAP y contra muchas cosas más. Y reitero para terminar, en los partidos tradicionales, Mercader, siempre ha habido discrepancias. Las bancadas coloradas y blancos han votado divididas en temas gravísimos de la historia del país, siempre. Y a nadie se le ocurrió a la mañana siguiente decir este hombre está fuera del partido. Hacerlo demuestra que acá hay un complejo Novik. Hay un complejo por excluir a Novik. O sea, crearon, como dijo Fernando, una figurita que no la inventaron, la convaliaron los votos y ahora no saben qué hacer con ella. Ahora, yo lo que digo, y no hablo por Novik ni por nadie, que este país precisa alternancia en el poder y precisa coaliciones y precisa concertaciones. Ahora, si la concertación la quieren hacer con nombre y apellido o la quieren hacer con un centímetro para ver los diputados que mantienen y los senadores que mantienen y los que pierden, no es concertación, es un manejo caprichoso. Entonces, que no digan que Novik se precipita, que digan que desde que Novik votó en la intendencia municipal y votó muy bien, se han buscado por todos los medios la forma de ningunearlo y taparlo. Esa es la verdad. Y lo sabe todo Uruguay. Fernando pide la palabra, pero antes Antonio, porque la discusión está siendo entre Carlos y Antonio. 11 años y por primera vez encontramos realmente un choque. No es la primera vez que se da el choque Ramela-Mercader por este tema, ¿no? Sobre este tema. Lo que dice Ramela olvida un poco los antecedentes en la materia. Yo estuve presente el día en que se proclamó la candidatura de los tres candidatos de la concertación, que se hizo el club español. Y allí los tres manifestaron su compromiso de aceptar las directivas de la concertación que se iba a tomar sobre los órganos de la concertación y trabajar en unidad. No trabajar en unidad para ganar, solo para ganar la elección. Trabajar en unidad para crear un partido, para sostener un partido que es una muy buena idea, que costó mucho que tanto blancos como colorados aceptaran unirse en Montevideo y unirse formalmente, porque de hecho ha habido otras uniones, y Novik asumió un compromiso, la asumió con la concertación. Él tuvo una actuación muy destacada, pero no dejó de ser dentro de un marco que haya sido creado y que él aprovechó, y lo aprovechó muy bien. Al tomar esta medida, que es una medida muy grave, porque es la de dar un paso adelante, acordar con el intendente de Montevideo por una serie de obras, desdecirse de lo que había dicho, que él no iba a aprobar una sola obra hasta que no hubiera una auditoría completa, confiar repentinamente en Martínez, de quien había sido el más duro de los críticos, porque ni Garcet, ni Raquete y los otros candidatos dijeron las cosas que dijeron de Martínez, como las puso Novik, que dijo que no se podía confiar en Martínez, que Martínez había sido un fracaso en ANCAP, que iba a ser un desastre en la intendencia, que él lo iba a marcar a presión todo el tiempo. Bueno, resulta que en las primeras de cambio, en el primer movimiento, está junto Martínez. Eso podría ser legítimo, por lo menos si hubiera sido consultado o coordinado. Ramela se queja ahora, dice, claro, y se creó una comisión de seguimiento donde no hay ninguno de los otros sectores representados. No, claro, Novik hizo lo que quiso. Entonces digo, las cosas no podían salir bien. Este es un acuerdo de Novik individualmente y no de la concertación. Y el problema es que la concertación es un partido que costó mucho formarlo, como bien dice Ramela, hace muchos años que ciudadanos como él vienen bregando por la unidad de los partidos, pero resulta de que ahora este señor toma una decisión por la cual prácticamente se va para afuera. Él se va para afuera. No es que alguien lo eche. Él se va para afuera. Y ojo, la concertación por el momento sigue siendo municipal y monteviana. No quiere decir que lo van a hacer para siempre, pero todavía hoy es municipal y monteviana. Y aparentemente a Novik no le gusta que sea solo municipal y monteviana. Él aspira a otra cosa. Bueno, ese es el problema. Yo creo que hay que pensar, me parece a mí, pensar hacia adelante con espíritu, digamos, de unión y no de desunión. Con espíritu de agrupamiento y no de dispersión. Y me parece que esas han sido, en general, en el ámbito político, las estrategias más exitosas. Las estrategias en las que se cortan, digamos, se alambran los campos de manera rígida y no permiten ningún tipo de movimiento, ninguna flexibilidad, ningún intercambio, ninguna reflexión en conjunto siquiera. Me parece que lo que genera es justamente un resquebrajamiento. ¿Por qué? Porque el sistema político tiene una necesaria flexibilidad en sus gestos, en sus comportamientos, incluso en sus decisiones políticas, que son todas legítimas. Son avaladas por los votos y en los ámbitos institucionales correspondientes. Entonces, cuando esa flexibilidad necesaria se endurece, porque se le inyecta una sustancia que lo que hace es hacerle perder la flexibilidad, como por ejemplo, dictar normas absolutamente rígidas y absolutamente inviolables con respecto a determinados temas, por ejemplo, colaborar con un gobierno departamental, porque es frente amplista. De manera inconsulta y descoordinada. Yo creo que lo que se hace es propiciar la fragmentación. Y una última cosa. Este acuerdo entre Novik y la Intendencia de Montevideo, que permitió elaborar este fondo capital y aprobarlo, establece compromisos muy claros de control. Entonces, no podemos seguir con esa estrategia que yo creo que está fuertemente instalada por parte de sectores de la oposición, de elaborar la sospecha como estrategia electoral para el 2019. Todo está bajo sospecha. Ahora, el fondo capital, pese a que tiene mayoría de la oposición en su control, también está bajo sospecha. Pese a que tiene el Tribunal de Cuentas específicamente señalado como que sus decisiones van a ser absolutamente respetadas, que no va a haber ningún tipo de apartamiento de lo que diga el Tribunal de Cuentas, porque eso está especificado en el acuerdo, también se sospecha. Entonces, esa estrategia de la sospecha... ¿Pero quién sospecha? ¿Fernando? ¿Nadie? El Partido Nacional sacó un comunicado que dijo que la comisión no tenía autoridad porque estaba integrada. No, no, pero no quiere decir... Entonces, ¿qué quiso decir ese comunicado? No quiere decir que haya sospechas sobre cómo se va a desarrollar. Vamos, Antonio, yo creo que vos sabés bien la semántica de los mensajes. No, no, no. Digo, lo que hay sospecha es si son las obras más útiles, si son las prioritarias... No pueden ser opiniones. ...y cuál es el estado actual de la dependencia. Es un manto de sospecha que se tira de entrada. No pueden controlar quiénes fueron parte del pacto. Hay una sospecha instalada. Yo creo que nosotros estamos discutiendo un tema puntual, pero no en realidad... Perdón, perdón. No pueden controlar quiénes son parte del pacto si yo no estoy en el pacto. Si yo estoy en el pacto, yo puedo controlar. Ahora, si estoy fuera del pacto, lo que están en el pacto no lo pueden controlar. Pero nosotros estamos discutiendo un tema puntual, pero que en realidad estamos discutiendo un proceso. El tema puntual, yo creo que la inmensa mayoría de los montevideanos, la abrumadora mayoría de los montevideanos, hayan votado lo que hayan votado, incluyo no solo los votantes del Frente Amplio y de Novik, sino los votantes de todos los partidos, les parece bien que esas cinco obras se hagan. Muchos más y viven cerca de ellas. Eso no me cabe la menor duda. Después es el proceso. No empecemos con la votación esta. Novik empezó a crear una situación donde podía transformarse en candidato nacional y le pegaron un palo en la cabeza. Los partidos tradicionales se encargaron de decir no hay ninguna perspectiva. Esto es una cosa municipal y no tenés ninguna perspectiva. Cosa que tiene todo el derecho del mundo. Vamos a tendernos claros. Ahora, todo el mundo pensó que con eso Novik estaba muerto. Vamos a tenderlo. Y Novik, ¿qué demostró? Cosa que hay que reconocerlo. Porque si somos analistas políticos, aunque interesados y aunque de un partido, a mi Novik tenerlo enfrente en las próximas elecciones como candidato no es una cosa que me resulte muy cómoda. ¿Está claro? Es decir, yo podría empezar a darle desde ahora. ¿Qué decía? ¿Que demostró qué? Demostró que tiene su agenda propia y la puede construir. Demostró que a través de un hecho municipal lo transformó en un hecho nacional. ¿Está claro? Porque esta votación, ¿qué transmite? Solo... Yo lo escuché hoy de mañana como todos ustedes. No era un discurso municipal solamente. Era una visión de que yo soy capaz de hacer una campaña feroz, pero después de llegar a un momento tengo otra visión. Y a los partidos tradicionales, esa contradicción entre hacer una campaña feroz o no. Porque la calle hizo una campaña por la positiva y después modificarla durante el ejercicio de gobierno, les cuesta una barbaridad. Perdón, ¿podría agregar una cosita más? Sí. Yo creo que Novik tiene todo el derecho del mundo a crear su propio partido. Digo, nadie lo ha limitado en sus posibilidades. Él no cree la concertación, no concierta, más bien desconcierta, como ya he dicho aquí. Tiene todo el derecho y toda la libertad de juntar las mil firmas, inscribirse en la corte, formar su partido y candidatearse a la presidencia de la república. Nadie se lo está impidiendo. Es libre, es totalmente libre. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer con el apoyo de blancos y colorados? En este momento, cuando le dicen, mire, el partido de la concertación por ahora es municipal. En Perspectiva, desde 1985. Mensajes de los oyentes sobre este tema. Dice alguien cuyo celular termina en 770. Tenía bronca con Novik, pero escuché la entrevista. Me convenció con la idea del apoyo a obras necesarias. Comparto la posición del doctor Ramela. Y al doctor Mercader le recuerdo San José. Ah, bueno, claro. Sí, sí, porque ahí hubo una concertación, de hecho, sobre todo en los tiempos de Chiruchi, donde los colorados... Que también la prohíben, porque concertación ahora, según la definición de los partidos tradicionales, es municipal y solo de Montevideo. Después, Carlos dice, se viene la fórmula Novik Martínez. No se olviden de esto. Luego, Sergio pregunta, ¿el control este que logró Novik para el plan de obras va a ser como el de los directores de la oposición en ANCAP? Ah, acá pone el dedo en otra llaga, ¿no? Sí, sí, pone el dedo. Yo espero que no, ¿eh? Tú, por lo que decías hace un rato, me daba la impresión de que... Espero que no. De que no, que querías otro tipo de... Firmemente espero un control con una ventaja. Una diferencia pequeña, no pequeña. Tiene mayoría. Es que en ANCAP se te quemó la leche, vos. Tiene mayoría. No dudo que va a haber un control mayor, porque está hecho y está analizado y está trabajando con un criterio de estar sobre la gestión. Y en los directorios de las empresas públicas, vamos a hacer también autocrítica, los que iban, iban a tomar el café y a estar en un sillón acompañando, pero no metiendo las cosas que tenían que tener. No todos, no todos, pero unos cuantos. Ah, bueno. Volvemos con otro tema.